Indervalle lidera la logística para el viaje a Bogotá de 10 deportistas vallecaucanos que harán parte del vuelo a Europa. Este es un vuelo humanitario para iniciar el calendario internacional. Indervalle adelantará los protocolos del viaje de los atletas vallecaucanos a Bogotá para el vuelo de deportistas a Madrid este domingo. Para hacerles sus pruebas en asocio con lo que el Comité Olímpico está direccionando, pero también de parte de nosotros poder garantizar que nuestros deportistas seleccionados por ellos estén en Bogotá en la fecha oportuna. Por eso desde acá, desde la entidad, estamos poniendo a disposición el transporte. El vuelo llevará a 190 deportistas que retomarán su calendario internacional y olímpico, entre ellos 10 serán vallecaucanos. Los atletas al llegar a su destino en Europa deberán cumplir con el aislamiento de 14 días.